Una madrugada de furia se vivió el domingo en el zoológico de Córdoba cuando alrededor de cuatro perros callejeros ingresaron por un alambrado de la avenida Sabatini, que tiene acceso directo al corral de ejemplares de ciervos dama, y los atacaron hasta matarlos. Los guardias que estaban de turno ese día fueron alertados por los ruidos. Inmediatamente llegaron al lugar y se encontraron con una escena escalofriante. Espantaron a los perros y el resultado fue desolador. Veinte ciervos de esta especie fueron hallados sin vida, entre ellos adultos y crías. Mira más perros de la calle, un problema que crece en Córdoba de acuerdo a lo que detallaron desde el zoo a el 12, cuatro murieron por mordeduras y el resto por estrés. El biólogo Daniel Villarreal explicó que estos animales son propensos a sufrir estrés y al sentirse acorralados, el corazón colapsa y mueren. Además, Villarreal mostró su preocupación por la cantidad de perros callejeros, debido a que, al estar mucho tiempo en la calle, se vuelven salvajes y se comportan de noche como manada de lobos y atacan en grupo. Mira más, en alta gracia les pagan a los que adoptan perros callejeros por su parte, el subsecretario de ambiente de la municipalidad de Córdoba, Sebastián Roca, indicó que los cuerpos de los ciervos están siendo peritados por profesionales y luego enviarán los informes a las autoridades de fauna de la provincia. ¡Gracias!